Recorrer 34 kilómetros que incluye ida y regreso desde la cancha de San Gerardo de Rivas requiere un gran esfuerzo físico por parte de los atletas. En esta ocasión, unos 70 voluntarios colaboraron con la actividad en los 7 puntos de asistencia a lo largo del recorrido, igualmente en la base en San Gerardo. Bueno, la organización empieza en el mes de junio para llevar a cabo la competencia en febrero. Esto es un tiempo bastante prolongado porque poco a poco se va llevando a cabo toda la organización para tener una buena organización. Desde que nació esta carrera Campo Traviesa hace 25 años, la Asociación Ecológica Nido de Alcón brinda su apoyo con un grupo de especialistas. Esta es una organización sin fines de lucro que reúne a un grupo de personas que tienen como interés común el amor por la naturaleza, la práctica de los deportes de montaña. Tenemos mucho tiempo de estar participando de la carrera, tanto porque nos llamó la atención para participar y con el grupo Alcón, que ellos han venido desde la primera carrera hasta la última, el día de hoy, a asistir. Ellos son los que han organizado la idea, junto con Crespo y la Asociación de Desarrollo de San Gerardo, venir a realizar la carrera aquí al Chiripo. Y el grupo Alcón, en 25 años, ha sido el encargado de la asistencia. Es una bendición que nos den esa oportunidad. Como parte del equipo de asistencia, hay profesionales en medicina quienes atienden las diferentes lesiones osteomusculares, contracturas musculares, golpes por caídas y demás. Depende del tipo de la lesión. Hay algunas lesiones que con solamente un vendaje, un masaje o un analgésico pueden seguir corriendo. Hay otros que se le piden que bajen despacio para evitar una lesión mayor. Hay algunos que tienen que bajar con alguien que los asista, porque no es posible bajar solo. Pero cuando ya tienen una lesión más severa, utilizamos lo que llamamos las ambulancias en esta zona, que son los caballos. Estos voluntarios son de diferentes edades quienes llegan a brindar sus servicios a la actividad. Me gusta, me gusta la montaña y venir a ayudar aquí a la gente de los corredores. Eso me gusta y también ayudar parte del grupo de nosotros, que es de Nido de Alcón, de Cartago, que siempre ha venido aquí, ya tiene 25 años, de dar la asistencia. Entonces, ayudar al grupo a venir aquí a hacer toda la asistencia. Los integrantes de la Asociación Ecológica Nido de Alcón esperan continuar apoyando esta competencia.